Muy alegre yo soñaba con llegar a este pueblo donde tengo mi salbricia Yo traigo a flor de labio una sonrisa, he vuelto nuevamente a regresar Al noble corazón de la provincia, que queda en un cerrito ahí en San Juan El alegre murmullo de tu río, tu cascada misteriosa es un encanto Sitio de mis primeros amoríos, grabé mi propio nombre en un peñasco Hoy dejas en mi vida un gran vacío, tesoro natural que yo amo tanto Jesús el Cristo un apóstol nos mandó, San Juan Bautista bendecir la tierra mía Y San Martín por la loma cabalgó, por eso ahora le hacen fiesta allí en su día Y San Martín por la loma cabalgó, por eso ahora le hacen fiesta allí en su día Y allá en Burrama, Calixto y Rafael Enrique Daza Música Cuando niño yo jugaba con mi padre, de su mano daba mis primeros pasos Ya no cantaba el gallo en los guacales, mi madre me arrullaba entre sus brazos Hay una turcutu en los cardonales, que canta con nostal y a su fracaso De las cosas que me orgullecen a mí, son reliquias de esta vida placentera Por mi madre tan noble soy feliz, un hijo agradecido de esta tierra Feliz con la mujer que conseguí, robero de esta música tan bella Un paraíso terrenal en la provincia, hizo la mano poderosa del Creador Y lo adornó de las mujeres más bonitas, y de San Juan de la Guajira el corazón Y lo adornó de las mujeres más bonitas, y de San Juan de la Guajira el corazón Madre querida, que buena eres Madre querida, que buena eres